Bienvenidos a la asignatura de Historia de la Arquitectura Número 2. En esta ocasión vamos a iniciar un sinnúmero de recorridos virtuales por la arquitectura que formó parte de la historia, la cual es importante para poder entender cómo es la arquitectura actual o hacer arquitectura actual y retomando elementos de las culturas antiguas como parte de la historia, como parte del fundamento del arte, decoración y escultura. El día de hoy hablaremos del origen, cultura y arquitectura islámica. El islám nace en la ubicación de la península arábica, es decir, en una área entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, donde su territorio casi en totalidad es un desierto. Estamos hablando de este sector. Y en cuanto a edad, aproximadamente 632 después de Cristo. Esta sociedad islámica tiene un ámbito político un poco diferente al que actualmente tiene. Posee tribus independientes que compiten entre sí por territorio. Además de esto, en la parte económica, cada tribu ve por el bienestar de sí misma y básicamente su identidad es a base del pastorear ovejas. Su población es sedentaria, es agrícola y se dedica al comercio básico entre esos ganados, entre básicamente lo que pueden transportar y cambiar y vender de sus productos de cosecha. En el ámbito religioso, estamos hablando que se les conoce como beduinos, es decir, que tienen muchos dioses. Su lenguaje es el árabe y tienen culto hacia diferentes tipos de elementos físicos y no físicos también. Ellos tienen un dios en especial llamado Mahoma, el cual nace en la ciudad principal, la Meca. Y básicamente es un hombre que fue reconocido gracias al comercio que tenía y al estar casado con una viuda muy rica, él heredó los bienes también. Básicamente, él conoce la revelación de lo que ellos llaman, ¿verdad? Dios, Allah. Y empiezan a practicar esa doctrina y a enseñarla a sus familias y descendientes y se expande por el territorio. El Islam quiere decir a la voluntad de Allah, es decir, completamente rendidos. Y tienen una identidad como creyentes. Básicamente, el Islam es lo mismo que musulmán. Ellos practican las reglas que tiene el libro Corán. Y en la parte religiosa, hay cinco preceptos que los hacen pertenecer a este tipo de religión. Hay normas de comportamiento donde la sociedad tiene que tratar de cumplirlas. De lo contrario, se castigará muy duramente hasta con la muerte, depende del tipo de delito o no cumplimiento a la norma. El Islam nace a través de este llamado profeta Mahuma y básicamente se dan disturbios los que están a favor y los que están en contra. Y a base de eso, la máxima autoridad decide convertirse a este tipo de religión y es ahí donde más se extiende la identidad. La ubicación, para que tengamos idea, es en este sentido. Y podemos ver que aquí está la ciudad principal, la Meca, ciudad también importante, Medina, y los alrededores. Depende del territorio que fue ganando, así fue expandiéndose también la religión. En el 632, esta es la religión y en el 750 se expande por completo, todavía tratando de llegar hacia los diferentes sectores de sus alrededores. Hay diferentes causas que permitieron la rápida expansión de esta credibilidad o religión. La religión se divide en tres tipos de creencias, califato ortodoxo, califato omeya y califato abasida, es decir, que va evolucionando la expansión islámica, por ende también va evolucionando la creencia, el imperio y en este caso la arquitectura. Se da, ¿verdad?, entre los años 632, la primera etapa, 661, la segunda etapa, 750 al 1055 después de Cristo, la última etapa. En cuanto a línea cronológica, podemos visualizarlo de esta manera. Nace con el profeta Mahoma, la religión, y va evolucionando conforme el pasar del tiempo. Y se va moviendo de ciudad, si podemos visualizar las capitales en ese entonces. Ahí vemos cómo fluye y cada flecha significa la expansión musulmana o islámica en el periodo de 200 años. La sociedad se divide en tres elementos. Primero, la política. La política va a tener una área de califa, que son las áreas religiosas meramente. La administración central, que son los que están ejecutando órdenes y viendo el bienestar de la ciudadanía. La administración territorial, que serán aquellos gobernadores y jueces que se encargarán de la parte legal. Para que entendamos mejor, parte legal, administración directa ejecutiva y parte religiosa. En ese momento, las actividades agrarias, tanto en el valle como en el desierto, eran lo que daban el comercio. Cereales, algodón, caña de azúcar, camellos, corderos, en el caso del pastoreo que ellos hacían, y algunos cítricos y hortalizas. Y en el caso de la propiedad de la tierra, ellos tenían poder de algunos lugares, y gracias a su imperio, también obtenían impuestos de todos los dueños de los terrenos o de los territorios. El imperio tiene economía segmentada, entonces, en sentido de artesanía y en sentido de comercio. En este caso, en la artesanía, ellos se destacaron bastante en la fabricación de tejidos, alfombra, cuero, cerámica, papel y perfumes, que prácticamente es lo que despuntó la identidad de la arquitectura islámica, ya que la conformación geométrica de estos elementos, tejido, alfombra y cuero y cerámica, es la identidad de lo que tiene la arquitectura islámica en los edificios. Vemos organización social, dentro de la vida cotidiana, las casas, pero es importante recabar que en la organización social están grupos étnicos, y estos grupos étnicos, la parte más baja va a ser para los esclavos, para servidores y para los meros árabes, en este caso. Y la organización social, esta aristocracia, la parte alta y la masa popular. Entre la masa popular tenemos los que mencionaba como grupos étnicos, esclavos, libres, árabes, campesinos, comerciantes. Y dentro del punto religioso o área religiosa, tenemos los musulmanes de cualquier edad y los no musulmanes, que en este caso van a ser los que van en contra de esa parte religiosa, que de igual manera se veía en esta época. La casa musulmana será aquel detalle o área, como podemos observar, donde la identidad de patio central esté conformando y dando ventilación e iluminación a todas las partes, con vegetación que permita que esto se cumpla para confort de los usuarios. La vivienda contiene una organización de dos plantas. En la planta baja, un área de cocina y servicio, y en la planta alta, partes privadas. Las familias pobres tenían una vivienda básica con una habitación, mientras que las que tenían más recursos podían tener hasta cinco o más habitaciones. Las características de la vivienda musulmana va a ser muy parecidas entre sí. Techos planos, algunos en dos aguas, y en estos techos planos se aprovechaba a tener área de servicio, de tendedero, incluso terraza al aire libre. Y en las partes de abajo era toda la zona de servicio, y en la parte superior, los elementos de área privada. La familia y el papel de la mujer están sujetas a la religión, es decir, que la mujer no tiene muchos derechos y no podía asistir a lugares solas. Básicamente se ocupaba de la casa o de los hijos. De hecho, todavía en la actualidad es así. La mujer tenía derecho a pedir el divorcio solo si el marido se desaparece de su hogar, si ha recibido tratos muy malos, o porque no la puede mantener. Dentro de la alimentación, ellos tienen un tipo de cultura donde comen bastante sano, ya sean pobres o sean ricos, comen sano, y depende de su estrato social, van a tener más variedad de alimentación. La ciudad musulmana, Medina, fue una de las ciudades capitales. Estaba dentro de una muralla, con un plano irregular, calles muy pequeñas y tortuosas, y básicamente tenía unos caminos que no tenían salida, que eran a darme, es decir, para engañar a los que querían dominar el territorio. Dentro de la ciudad vamos a tener elementos como la mezquita mayor, que es el templo religioso, soco, el mercado, alhóndiga, que son los almacenes, baños públicos, alcazaba, que sería la parte fortificada, o la parte de seguridad, y las mezquitas de barrio, es decir, las pequeñas iglesias, o templos en cada barrio. Arabales eran habitados por personas de pocos recursos, es decir, que eran situaciones para residencias de bajos recursos. La ciudad musulmana, aquí la podemos ver, calles muy pequeñas, algunas sin salida, básicamente tenías que conocer la ciudad para poder andar en ella. La ciudad iba a estar amurallada, pero la muralla general iba a ser para la gente que tenía recursos para comprar su vivienda, o tener su vivienda, mientras que afuera iba a estar la gente que no tenía la capacidad de poder estar en la parte principal. Vamos a tener el templo religioso, vamos a tener diferentes mezquitas en cada barrio, que hacen la fusión del control religioso en cada situación. En la cultura es importante destacar que hay un legado artístico increíble, y ese legado artístico es el que trae el arte más importante a la arquitectura. Entonces, en la arquitectura islámica vamos a tener materiales, sistemas constructivos, elementos exteriores e interiores, y motivos decorativos propios que no se parecen a ninguna cultura. Y dentro de estos materiales tenemos los pobres, y los que se perfeccionan en revestimiento y acabados. Dentro de los materiales pobres o más sencillos está el yeso, el estuco y la madera, y los revestimientos más importantes y detallistas, el ladrillo y el azulín. Puede ser con sistema adintelado, con dinteles, o abovedado, con bóvedas. Y contiene los elementos básicos de un sistema estructural, pilares, columnas, arcos, y sus cubiertas, con diferentes tipos de sinuaciones, en este caso con formas alusivas a la naturaleza, con formas increíbles. El arco va a ser transformado del básico a algo más trabajado y detallista, como les decía, la parte de la cultura transferida y la artesanía a la arquitectura. El arco de herradura, un arco muy conocido, y les va a recordar a la herradura que contienen los caballos, y para que no se les olvide ese nombre, básicamente va a tener elementos en la parte superior, que destaca como enjunta. Esta enjunta son los triángulos que se forman para cerrar este elemento. Y básicamente también contiene un alfil que va a ser el borde que está contorneando el arco como parte de este elemento estructural muy destacado en esta arquitectura. Las cubiertas van a poder ser entonces bóvedas, van a poder ser cúpulas, van a poder llevar a su máxima expresión, como esta cúpula mocárabes, que es la más detallista a nivel geométrico, y pueden ser incluso hasta de madera, o pueden ser de yeso o estuco. Vamos a tener exteriores simples, básicos, pero interiores increíblemente decorados, y con una variedad muy exuberante. Dentro de las decoraciones vamos a tener técnicas y materiales y composición alusivos a la geometría. Una geometría perfecta, simétrica, con planos seriados, por así decirlo, con mosaicos y escultura en relieve. Los motivos van a ser alusión a la palma, a la geometría, a los textos poránicos, a la forma de mocárabe, al azulejo, y en este caso a trazos de la lectura. Ahí podemos visualizar cómo se conjuga entonces los elementos que estamos viendo en lo que es la conformación de la decoración vegetal, la geometría, la conjugación de las letras y los textos del Corán, la vegetación, una belleza y un detalle en su máxima expresión. Esta decoración es realizada en cerámica, y podemos ver una cúpula de forma de mocárabe, la cual mantiene una identidad increíble, y los artesanos, los arquitectos de esa época, trabajaban muy duro para poder llevar esto a la realidad, y todavía está sellada o recubierta con cerámica. Los edificios van a ser, en este caso, los más importantes, la mezquita y el palacio. Las mezquitas, lugar de reunión religioso, y siempre tiene que estar orientado hacia la Meca, que es la ciudad principal, y debe tener un patio, un espacio cubierto para orar. Básicamente, tiene que tener ciertas características para poder tener el detalle del rito. Vamos a tener que el espacio cubierto también va a tener muros, van a tener un nicho para poder concentrar la parte decorativa, y básicamente son lugares de concentración y de oración. Aquí podemos ver un ejemplo del exterior de la cubierta, de cada tipo de elementos, los patios, la fuente, en este caso, el área de quibla, el minrá, que se coloca acá, para destacar y hacer esas decoraciones internas, la sala de oraciones, el minarete, ubicado y todo orientado hacia la ciudad más importante. Las mecas van a tener la opción, ¿verdad?, de tener la orientación de las mezquitas, y las mezquitas son básicas, se repiten, solo cambian las dimensiones y algunos detalles de decoración en cada una de las mezquitas. Aquí tenemos sus partes ya a plano abierto para poder visualizar la belleza de las columnas y la decoración, los elementos que estábamos comentando. Este es el interior de una de las mezquitas en Damasco. Podemos ver que hasta la madera colocada en vigas va a ser un detalle exquisito en cuanto a diseño, escultura, la iluminación, es parte básica de este tipo de arquitectura, la cual permite que la naturaleza entre en contacto con el medio religioso y, por lo tanto, con las actividades diarias también. Aquí tenemos un ejemplo real. Aquí tenemos otra que ahora, ¿verdad?, es mezquita. Y su subdivisión de elementos como parte básica de la identidad, de la cerámica, de la artesanía, de tipo de arco. Va a contener diferentes áreas. El palacio, residencia de los más importantes, los califas, como representación. Va a tener una parte pública que va a tener un área de salón del trono donde la gente puede llegar, obviamente con previa cita en ese momento para tratar asuntos de emergencia y de importancia. Y parte privada donde nadie va a entrar, el aposento, el harén, donde están las concubinas o esposas y el área de baños. En la parte externa van a tener todos los jardines y fuentes necesarias para visualizar la belleza de la naturaleza. Otro edificio importante son las fortificaciones, el mausoleo y las madrasas. Aquí tenemos un ejemplo de fortaleza, es decir, zona de seguridad, el ejército y pólvora para defender la zona. En un mausoleo islámico, tenemos un ejemplo, el Tak Mahal, un lugar súper lindo y que muestra la expresión monocromática del arte islámico. Las madrasas como elemento también, parte religiosa y simbólica del lugar. Les dejo una tarea que será poder revisar en uno de los sitios de información y de entretenimiento como es Netflix y poder ir a esta serie muy sonada actualmente, la cual muestra diferentes viviendas asombrosas por todo el mundo. Y en el episodio de Israel muestra una vivienda la cual tiene aspectos islámicos que le ayudarán a comprender aún más lo que es la combinación de esta cultura y la modernidad en un diseño actual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!